En el presente vídeo de Fechas Patrias seguiremos estudiando la historia de Nicaragua, es decir, vamos a seguir estudiando el triunfo de la Revolución Sandinista que se recuerda a todos los 19 de julio en conmemoración a lo sucedido en el año 1979. Y en el vídeo anterior, que por supuesto invitamos a que todos ustedes vean, correspondiente al mismo tema, nosotros vimos cómo luego de retirarse las tropas de Estados Unidos que habían intervenido militarmente desde 1912, Zacasa, el presidente de Nicaragua, y Anastasio Somoza, el jefe de la Guardia Nacional, acababan mediante un complot organizado con la vía del revolucionario guerrillero Augusto César Sandino. Pero también habíamos visto cómo la guerrilla de Sandino, cómo los movimientos organizados por él y su gente, habían tenido éxito dentro de Nicaragua. Zacasa estará al poder hasta el año 1936, hasta tres años después, mejor dicho, que se retiran las tropas estadounidenses. Recordemos que se retiran en el año 1933, con ese pequeño intervalo entre el 1925 y el 1927. Sigamos adelante, porque, como decíamos, Zacasa va a estar al poder hasta el año 1936, momento en el cual va a ser depuesto por medio de un golpe de Estado, vamos a ponerlo aquí, un golpe de Estado, y atentos con lo que les voy a contar, preparado por este señor, por el mismísimo Anastasio Somoza García, aquel que años antes lo había ayudado a armar un complot contra Sandino. Increíble. Las cuatro décadas siguientes, les cuento, vamos a hacer un espacio ya en nuestra pantalla, y nos vamos a quedar con este señor, Tachito Somoza. Pero antes de hablar de Tachito Somoza, les cuento que las cuatro décadas siguientes se caracterizaron por la dictadura de la familia Somoza. Dictadura, entonces, de la familia Somoza. Como veíamos, primero con Anastasio Somoza García, quien fuese el padre de Anastasio Tachito Somoza. Pero antes de adelantarnos en la figura de Anastasio Tachito Somoza, el hijo de Anastasio Somoza García, vayamos a hablar un poquito, porque durante la dictadura de la familia Somoza, es decir, durante esta primera dictadura de Anastasio Somoza, Anastasio Tacho Somoza, la mitad de las tierras cultivadas pasaron a manos del presidente, a la vez que una minoría próxima de él controlaba las industrias manufactureras y las empresas del comercio exterior. Es decir, no ha sido una buena repartición de la riqueza de su país. En el año 1956, Somoza cae víctima de un atentado. Atentado, entonces, contra Tacho, como era que le decían, Somoza, es decir, contra el padre de Anastasio Tachito Somoza. Y como decíamos, él cae víctima de un atentado, pero su familia se mantiene en el poder. Entonces, una vez que muere Somoza padre, va a seguir su familia en el poder. Primero va a ser su hijo Luis, y luego el hermano de este. Ahora sí, Anastasio Tachito Somoza. En el año 1961, los opositores al régimen, es decir, a la dictadura de Anastasio Tachito Somoza, que son estos tres señores que vemos aquí, estos dos señores, vamos a hablar entonces de Tomás Borges, Carlos Fonseca, y Silvio Mallorca, van a fundar el Frente Sandinista de Liberación Nacional. También lo pueden encontrar con las famosas siglas, F.S.L.N. Frente Sandinista de Liberación Nacional. Recordemos, 1961. Ahora bien, ¿qué va a hacer este Frente Sandinista de Liberación Nacional? Por supuesto, se van a oponer directamente contra la dictadura de Nicaragua. Entonces, este Frente Sandinista de Liberación Nacional hostigó a la dictadura somocista con acciones guerrilleras. Vamos a ponerlo para... Ustedes pueden tomar nota. Entonces, repudió y manifestó su oposición mediante acciones guerrilleras y les cuento a las cuales, pasados los años, se fueron sumando más y más ciudadanos. Es decir, el pueblo no estaba, cada vez que pasaba más el tiempo, de acuerdo con la dictadura de Somoza. En 1976, vamos a pasar ya mismo a la próxima pantalla, porque les cuento que, en el año 1976, Carlos Fonseca muere en un combate con la Guardia Nacional. Carlos Fonseca, uno de los fundadores del Frente Sandinista, muere entonces en un combate, muere en combate, sí, aclarémoslo, con la Guardia Nacional. 1978, dos años después de la muerte de Fonseca, la guerra se va a generalizar y se empieza a expandir y un frente sandinista ocupó el Palacio Nacional. Entonces, un frente sandinista ocupa el Palacio, ni más ni menos, Nacional. Palacio Nacional. Nosotros vamos a ir anotando porque nos gusta que no les quede ningún concepto colgado. Entonces, 1978, fecha importante, año importante, un frente sandinista ocupa el Palacio Nacional de Managua, si aclarémoslo, Palacio Nacional de Managua, que para aquel entonces era la sede del Congreso Somosista, y consiguió así la liberación de varios presos políticos. Entonces, se liberan presos políticos, por supuesto, la mayoría de ellos adheridos a este movimiento sandinista. pero sigamos adelante, y vayamos ya al año que a nosotros nos interesa, 1979, porque en junio de 1979, el frente sandinista dio un duro golpe. Nicaragua era un estruendo total. Entonces, golpe del frente sandinista, y como decíamos, Nicaragua se revolucionó por completo, estamos en junio, había represión por parte de las tropas de la Guardia Nacional, bombardeos y asesinatos a cualquiera que pasase por allí. Los combates siguieron, inclusive hasta julio de ese mismo año. Y es en este mes de julio, y ahora sí, vamos a hacer un último espacio en esta pantalla, en donde nos vamos a detener brevemente, porque julio es el mes en el que Somoza es derrocado. Somoza, entonces, es derrocado para la suerte de los nicaragüenses, y que va a hacer Somoza, huye al extranjero. El 19 de julio del año 1979, los sandinistas celebraron felices el triunfo de la revolución, triunfo que hoy en día se sigue celebrando en Nicaragua y recordando todos los 19 de julio. Muchas gracias por acompañarnos en nuestros videos de Fechas Patrias. Si tienen dudas, las realizan debajo de nuestro video y con gusto las responderemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!